Hemos trabajado mucho desde el Ministerio de Turismo, con el ministro Viera a la cabeza, con el director nacional Roque Baudián, para suplir lo que va a pasar de aquí en más, esa carencia que podamos tener o esa baja de turistas que podamos tener. Hemos promocionado mucho en el sur de Brasil. Eso marca hoy que uno de cada tres turistas argentinos que ingresa, por el otro lado ingresa un turista brasileño. Antes la proporción llegó a ser de 1 a 5, y esto nos hace abrir bien los ojos y nos dice que el resultado de nuestras promociones en Brasil están dando resultado. Para el mes de febrero, en cambio, apostamos mucho al turismo chileno, que es cuando se toma sus ferias, su feria judicial, sus vacaciones, y donde tenemos una oferta adicional que se suma a la TAM, por ejemplo, línea aérea tradicional, si las hay, con una low cost que se llama Jet Smart, que empezó a volar este año a costos muy accesibles y con aviones totalmente nuevos. Así que todo se ha ido planificando, todo se ha ido trabajando. Punta del Este abrió este año emprendimientos de altísimo nivel, como la Torre Trump, que amagaba ser un esqueleto de aquellos que tristemente veíamos muchas veces que nunca se terminaban. Inauguró las residencias de Fendi Chateau, dirigidas a un público de altísimo poder adquisitivo, apartamentos que en su mayoría superan el costo de un millón de dólares, largamente superan ese costo. La ampliación del hotel, del gran hotel, que para los que no se acuerdan fue aquel que se incendió en plena pandemia y que hoy hizo ahí un Rostov excepcional y además inauguró un centro de convenciones para 600 personas, donde no solo van a hacer congresos, eventos, van a hacer también todo tipo de espectáculos. Así que la oferta, la diversificación de esa oferta, dirigida a un público de poder adquisitivo alto como el que está viniendo, realmente nos hace esperar que el resto de la temporada también acompañe este éxito que estamos teniendo al inicio.